ENCANTADO. ¿Cómo estamos? Déjame darle un mensaje a uno de los productores. Dile a Julio que le ponga un ring ring a Irene que se durmió. ¡Ya despertó! ¡Qué bueno! Óyeme, ¿qué son las redes sociales? Fernando, las redes sociales son plataformas que encontramos en el Internet que nos permiten comunicarnos de una forma interactiva con personas con personas, personas con negocios. Y estas redes sociales, aunque se llaman redes sociales, mucha gente la relaciona con Facebook inmediatamente. Y la razón es porque Facebook tiene sobre 800 millones de usuarios. ¿800 millones? 800 millones. Cuando la ponen en perspectiva que compara con la población norteamericana que solamente tiene 300 millones, puede comparar la diferencia, la grandeza que hay en las redes sociales y en el Facebook. Bueno, son importantes, son malas, son buenas, son perjudiciales, son beneficiosas. Fernando, las redes sociales son espectaculares. Como todo, hay que saberla usarla apropiadamente. Es como cuando salieron los carros originalmente. Hay gente que la usa inapropiadamente. Se pone a beberla antes de conducir y eso es lo que pasa en Occidente. Claro, claro. ¿Y estas redes sociales son seguras para los niños? Podrían ser seguras para los niños si es usada correctamente, porque también tenemos reglas y procedimientos que los padres debemos de usar para que las redes sociales sean seguras para los niños. ¿Y cuáles son los peligros? Que yo sé que hay unos cuantos peligros sobre las redes sociales. Bueno, definitivamente uno de los peligros más grandes son el robo de identidad. Hay personas que ofrecen información, demasiada información en las redes sociales, entonces se descuidan, no usan las reglas apropiadas que tienen que seguir y entonces hay personas que se aprovechan y entonces roban la identidad de otras personas y la usan para sacar dinero. Pero me dicen también que por ejemplo los niños tienen acceso a información que no son apropiadas para tu edad. Es correcto. En las redes sociales se puede encontrar pornografía, pero también si los padres nosotros nos encargamos... Perdón. Si los padres nos encargamos de cuando están creando las redes sociales a usar unos filtros que tienen esas redes sociales, igual que el Internet, pues podemos evitar que nuestros niños incurran en poder ver pornografía y otro tipo de información que podría ser como racista o información que no es adecuada para estos niños. También me dicen que suceden engaños en las redes sociales que tienen que ver con vacaciones. Bueno, es como todo, sí, como todas las comunicaciones, también hay lo que le llaman scan del Internet, donde ofrecen productos que realmente no existen, ofrecen servicios que realmente no existen y hay engaños como en cualquier otro negocio para protegernos, pues entonces las mismas redes sociales, pues uno puede revisar, buscar en el Internet, hacer un search de los negocios para ver si los negocios son reales o si no son reales y ver cómo las personas hablan de esos negocios o cómo hablan de los... Sí, porque hay también cosas fraudulentas, estafas, hay anuncios clasificados que no son verdad. Es correcto, es correcto, Fernando. Todo eso existe en las redes sociales, pero como le digo anteriormente, tenemos que protegernos. Como consumidores tenemos que protegernos, tenemos las herramientas para protegernos, solamente que tenemos que hacer un poco más de asignaciones para protegernos correctamente. Bueno, dice que es bueno el cilantro, pero no tanto. Es correcto. ¿Qué sucede con los niños que están horas y horas frente a las redes sociales? ¿Esto no puede causar algún tipo de adicción que sea perjudicial? Es correcto. No solamente para los niños, también para los adultos. Pero sí, los padres tenemos que poner un horario para nuestros niños de qué horas son las que están permitidas entrar a las redes sociales. Y en adición, la computadora debería estar localizada en un sitio común, en la residencia, donde los padres puedan supervisar a los niños, mientras se cocina, mientras están viendo el televisor, podemos supervisar a los niños en dónde están metidos, en qué redes sociales están metidos y con quién están trabajando en las redes sociales. Por eso la computadora no puede estar en el cuarto. Bueno, la computadora hace apenas unas décadas, muy pocas décadas, que empezó y mira a dónde hemos llegado. ¿Cómo va el futuro de la computadora y de las redes sociales, digamos dentro de 50 años? ¿Qué va a pasar? Bueno, don Fernando... ¿Qué tal el don? Don Francisco es mi amigo, por eso es Fernando y Fernando. Fernando, lo que tenemos es que primero tenemos que ver de dónde vienen las redes sociales. Las redes sociales son prácticamente nuevas. Comenzaron, podemos decir que en el 2003 con la entrada de MySpace. Ok. Que fue donde realmente empezamos a conocerla. ¿Y a dónde vamos a llegar en el futuro, en 50 años? Bueno, en 50 años, yo no diría ni tan lejos. Yo creo que en los próximos años, especialmente, si los negocios que no estén utilizando las redes sociales, para los negocios van a fracasar. Van a tener que unirse a otros negocios o van a tener que cerrar, porque las redes sociales es como una revolución de comunicación que estamos encontrando, que los negocios se están ubicando con las redes sociales, y todo el mundo en general, la población en general, está buscando toda la información en las redes sociales antes de consumir y antes de usar productos o servicios. Bueno, el Canal 41 está usando muy bien las redes sociales, porque estamos en Internet a través de todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a un mensaje. No te vayas, muchachos. Espérate. Con nuestras afiliadas a Puerto Rico y Nueva York.